Bueno, nuestro segundo invitado de la noche es todo un especialista, un experto en su campo. Muchísimas gracias al que probablemente sea hoy el mejor y mayor podemólogo de España. ¿Qué tal, don Luca Constantini? ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Podemólogo es bonito, que no es podólogo, es podemólogo. Podemólogo. Déjenme que les muestre la portada de los dos libros anteriores que sacó don Luca Constantini, que es periodista en The Objective. Primero sacó uno con un título bastante ilustrativo, aquí mando yo, y con una imagen en portada que creo que es fácilmente identificable. Era la historia íntima de Podemos. Y después sacó uno, no sé si calificarlo de segunda parte, no, realmente era más bien un tratamiento más ampliado al olor del dinero, la verdadera historia de Podemos. Yo, antes de ir a su último libro, que es el motivo de traerle aquí, don Luca, yo quisiera saber cómo se metió usted a Podemólogo, cómo ha acabado usted especializado en un partido que tanto ha significado en este país. Bueno, yo creo que ha sido tal vez una carambola, en parte hay un elemento de caos, digamos, porque yo, bueno, digamos, como carrera periodística, pues empiezo en el país, entonces ahí empiezo cubriendo la información local de Madrid durante la etapa de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid. Entonces aquello era realmente ver Podemos por dentro, pero desde una ventanita pequeña, indiscreta, si quieres, porque realmente yo cubría información municipal, que es de todo, seguridad, emergencia, en fin. Pero claro, también había gobierno municipal, entonces ahí estaba la Carmena, estaba Rita Maestre, todos los demás. Y Podemos, al ser un fenómeno tan madrileño, eso hacía que yo también, digamos, lo que te digo, pudiera observar desde un punto indiscreto y privilegiado lo que pasaba con Podemos. Entonces luego paso a informar directamente sobre Podemos ya en el año 2019 para el diario Voz Populi. Entonces luego podemos llegar al gobierno y aquí sigue. Hay que decir que, digamos, mis orígenes italianas permiten, quizás tenemos una pequeña ventaja en, en fin, en movernos en ese labirinto de la izquierda con 18.000 partidos, porque nosotros tenemos, hay mucha tradición en esto. Tradición de Dios. Eso creo que ha ayudado, ha ayudado a entender el fenómeno Podemos, a entenderlo quizás con una mirada también. A veces el foráneo tiene una ventaja, a veces, porque ve cosas que las personas que están aquí o no todos ven de la misma forma. Al menos ve las cosas desde una perspectiva que le permite vislumbrar efectivamente cosas que los que tenemos una cierta tradición, pues no las vemos bien porque las damos por sentadas o porque no entendemos los mecanismos que hay detrás porque nos deslumbra la superficie. Don Luca Constantini ha sacado ahora un libro, es el motivo de traerle, que se llama Yolanda Díaz. Don Luca, resulta que lo ha sacado usted en el momento más oportuno, la seducción del poder. Bueno, ese es, claro, yo, en primer lugar, dar las gracias a la editorial, a la esfera de los libros, que también ha hecho un trabajo maravilloso, entre otras cosas, porque me ha elegido a mí como autor. Por favor, pero es lo que yo considero la tercera parte de una trilogía, de una trilogía podemita, ¿no? Un poco, por así decir. O sea, tenemos el Akimando Yo, que es el comienzo de Podemos, con sus guerras internas y sus batallas, sus vistas alegres, sus ganadores y sus vencidos. Y luego tenemos Al olor del dinero, que es un libro, yo creo, bastante potente desde el punto de vista investigativo, de investigación periodística, que es las empresas que están alrededor de Podemos, que es Podemos, cómo se mueven, cómo eligen, la relación entre el dinero y el poder político. A Pablo Iglesias le gustaba mucho una serie que se llamaba The Wire y el propio Pablo Iglesias decía que una de las frases fetiches de esta serie era, tienes que seguir el rastro del dinero, o sea, de eso estamos hablando un poco. Y luego llega Yolanda Díaz. ¿Esperaba Don Luca Constantini este desenlace? ¿Que Podemos al final se rindiera completamente, tirar las armas al suelo y pasar a someterse a Yolanda Díaz en su más? No, a este nivel no. O sea, incluso el biógrafo y el experto más experto se puede sorprender, porque yo sí que me esperaba, digamos, me esperaba todo lo que está ocurrido, todo lo ocurrido. En este libro de Yolanda Díaz explico cómo Yolanda Díaz, desde el minuto uno en el que Pablo Iglesias la elige ya, lanza, digamos, una operación para, en fin, fundamentalmente aniquilar Podemos, que es lo que ha ocurrido ahora. Lo que sí me ha sorprendido es el nivel de rendición de algunos dirigentes de Podemos que hasta ahora nos habían acostumbrado, pues, a ser muy guerreros, ¿no? O sea, un Podemos no guerrero sí que sorprende. ¿Por qué hace eso, Podemos? ¿Cómo está preparando su venganza Pablo Iglesias? Porque no me creo que no vaya a haber venganza. Están preparando la venganza, la venganza es muy sencilla. Ellos creen que Yolanda Díaz se va a dar, en fin, va a pinchar en las próximas elecciones del 23 de julio y a partir de ahí, pues, volver a plantear un debate sobre la izquierda diciendo que el gran error fue no incluir a Irene Montero. Lo que pasa que, claro, a veces, en fin, también los políticos más maquiavélicos, pues, yo creo que son víctimas de la ensoñación. A mí me parece una ensoñación. Yo lo escribí en una de las últimas piezas en The Objective, que es donde llevo ya un año y medio cubriendo todo el fenómeno Yolanda Díaz, prácticamente. En una de las últimas, casi, permíteme, es decir, a veces también el cronista político sabe que te leen los políticos y le das una pincelada, que es un aviso. Yo les decía, cuidado, porque hay un tal señor que se llama Giulio Andreotti, que no es un político, digamos, de la primera hora, ni tonto ni nada, que es posiblemente uno de los principales políticos más brillantes de la historia de Italia del siglo pasado, que decía que el poder desgasta a quien no lo tiene. O sea, la idea de que, bueno, ahora nosotros nos salimos del poder, dejamos a que Yolanda ocupe todo el espacio político y luego, una vez que va a pinchar en los próximos comicios, pues, volvemos y decimos que se ha equivocado a echar en el Montero. Yo creo que esto es una ensoñación. Por lo tanto, yo creo que ellos, de alguna manera, son víctimas del victimismo. O sea, Podemos, desde el año 2019, ha construido una propuesta política centrada en el victimismo. Hace una campaña electoral sobre las cloacas del Estado, las cloacas policiales y tal. Y empieza a su propia gente a hablarle constantemente de que son víctima de algo, de alguien, de si el Estado, si no se sabe muy bien qué es. Cuando antes era un fenómeno político que jugaba, en términos futbolísticos, para meter goles. O sea, iba a atacar. De repente se vuelve... Vamos a cargarnos el sistema. Vamos a cargarnos el sistema, abrimos la Constitución, la lata constitucional, en fin, toda esa retórica narrativa. Luego cambia la narrativa en 2019. Yo creo que ahora ellos son víctimas de su propio victimismo. O sea, han entrado ya en una dinámica, un beligal, no sé cómo decir, pero donde Irene Montero casi, entiendo yo, que se siente cómoda sentirse víctima de Yolanda Díaz. Pero bueno, sorprende porque ella educaba, quería educar a las mujeres a no sentirse víctima. No sé. ¿Quién es Yolanda Díaz? Yolanda Díaz es esa mujer que parece casi como tontorrona, que habla como para niños. O Yolanda Díaz es una killer que, por ejemplo, se ha cargado a Pablo Iglesias. ¿Quién es la verdadera Yolanda Díaz? Bueno, es que es las dos cosas. Es las dos cosas. Por eso, cuando yo empecé a escribir ese libro, luego decidí ponerlo en el subtítulo, que era La seducción del poder, porque es una seductora, fundamentalmente. Ella es una seductora y es las dos cosas. Es decir, te deja entender, te deja creer que ella es débil, que ella, en fin, no va para mucho, que no hay que tomársela demasiado en serio. Pero luego, como bien dices, políticamente hablando, es una killer absoluta, porque ya tiene, digamos, unas cuantas cabezas colgadas en su salón. La de Pablo Iglesias, si no es todo, es mitad Pablo Iglesias, porque mitad será de Isabel Díaz Ayuso, que también hay que decir, digamos, que la derrota de Iglesias viene también de esas elecciones madrileñas. Pero sí que ella ataca directamente a Pablo Iglesias, ahora hay Irene Montero. En fin, el propio Monedero no creo que esté en una situación muy buena. Tenemos a Garzón, que también ha caído. O sea, que realmente estamos, y a veces ironizo con unos amigos, delante casi del Kill Bill de Podemos, ¿no? La película de Tarantino, donde hay un Maturman que acaba matando prácticamente a todas las personas que antes formaban parte de su banda. Esta es la situación actual. Y la historia de Yolanda Díaz, ¿cómo se ha abierto paso hasta llegar a donde está? Bueno, en este libro se cuentan muchas cosas que hasta ahora no se han contado de la historia de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es un perfil político curioso, o sea, porque realmente ella empieza y es hija de una familia de dirigentes, en fin, de comisiones obreras, de raíz comunista gallega, gente luchadora en el ámbito del sindicalismo, política activa, ya reivindica, recuerda que había conocido con tan solo cuatro años a Carrillo, y que Carrillo le había dado, no sé si un beso, le había tocado la mano. En fin, había sido, digamos, ya elegida de alguna manera por el gran líder comunista. Y luego va, en fin, logra desde Galicia hasta Madrid, en un periplo muy peculiar, donde también hay alguna traición, algunos momentos oscuros de su historia. Podríamos hablar de esto 20 minutos. Creo que lo mejor es leer el libro, pero es cierto que demuestra la historia de Yolanda Díaz de que no carece de liderazgo, sino todo lo contrario. O sea, que es una persona, es una política con muchísima ambición, con una gran capacidad, digamos, de esconder cuáles son sus intenciones. Es una muy hábil negociadora, muy hábil negociadora. Y lo hemos visto en la semana trágica de Podemos, porque ahora nosotros también decimos, bueno, es que Irene Montero se ha rendido y tal. Pero es que Yolanda Díaz les ha ganado en la mesa de negociación con un estilo espectacular. O sea, realmente les ha ganado. Si fuera un encontro de boxeo sería un knockout absoluto. Y Yolanda Díaz es una que también mira a Pedro Sánchez como un trampolín. O sea, ella durante toda su carrera política se ha ido, digamos, acoplando a líderes políticos que tenían una imagen, una fuerza mayor a la suya, para luego acabar con ellos. Y, digamos, convertirse en heredera de ese movimiento. Lo hizo, por ejemplo, en Galicia con Beiras, el histórico dirigente gallego, que, por ejemplo, Beiras yo creo que no la puede ni ver a Yolanda Díaz. O sea, hay unas cuantas entrevistas donde Beiras dice ha sido la primera persona que me traicionó. Y yo creo que Pablo Iglesias ahora seguro que Yolanda Díaz no tiene una bienvenida en Galapagar. Además, ha cambiado el color del ayuntamiento, o sea que no tendrá una buena idea. Bueno, don Luca Constantini conoce bien el mundo, la órbita de Podemos, de Sumar. Conoce bien a los dirigentes. Tiene también un conocimiento casi intuitivo de esos votantes. ¿Qué van a hacer los votantes de Podemos, los irreductibles, ahora en estas elecciones del 23? ¿Jota, van a votar a Yolanda Díaz o se van a quedar en su casa? Para nada. No van a votar a Yolanda Díaz. Ya te lo adelanto. No van a votar a Yolanda Díaz. Yo creo que Podemos... Yolanda Díaz tiene un problema con Podemos, porque es cierto que ha apartado sus figuras Echenique, sus figuras principales, Mirenne Montero, Yone Velara la tiene prácticamente como animal de compañía, porque está en un puesto de la lista muy bajo. Pero claro, tiene un problema porque Podemos puede ser una pequeña víbora interna dentro de su proyecto. O sea, puede generarle un pequeño agujero desde dentro, que es lo que intentarán hacer. Y lo que te puedo decir, que ya tengo también un poco el pulso de las redes sociales, que Podemos se mueve a través de chat prácticamente internos, donde dan consignas a sus militantes, a sus soldados. Es la guerrilla digital de Podemos. Ahora es una guerrilla más bien débil. Hace años era una guerrilla muy poderosa que asustaba a muchos periodistas. Ahora no asusta mucho, la verdad, pero, en fin, logra mover miles y miles de votos. Y me da la sensación a mí que la consigna es efectivamente no respaldar directamente a Yolanda Díaz. Vamos a tener una campaña electoral, Luis, muy interesante. O sea, ¿qué va a hacer Yone Velara en la campaña electoral? Después de haber dicho, habéis vetado a Irene Montero, nos habéis humillado, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar en el mismo escenario con Yolanda Díaz? Pablo Iglesias, le veremos a Pablo Iglesias defender con el megáfono, como hacía él, casi como un rapper, ¿no? Un cantante rap a Yolanda Díaz. Tengo mis dudas. O sea, yo creo que están dentro para reventar lo de Yolanda Díaz. Pero tienen una contradicción al mismo tiempo. Porque si lo de Yolanda Díaz va muy mal, y eso es muy inteligente por parte de Yolanda Díaz, de haber ubicado en estos puestos de listas, que son la frontera entre entrar o no entrar en los diferentes, en fin, en Barcelona y en Madrid. Porque si Yolanda Díaz va muy mal, o sea, si pincha y llega, por ejemplo, a 15, 20 diputados, lo más probable es que se queden también fuera los diputados de Podemos. Por lo tanto... ¿Yolanda Díaz es una mejor política de gobierno o de oposición? Lo digo porque parece que estamos abocados a un gobierno de centro-derecha. Y por tanto le tocaría a Yolanda Díaz hacer oposición. ¿Tiene el perfil adecuado para ese papel? Ella ejerció de oposición durante la época de Fejó, en los gobiernos de mayoría absoluta en Galicia de Fejó. Y fue una oposidora muy dura. Nosotros ahora vemos a esta Yolanda Díaz cuqui, te diría, casi al estilo carmena, ¿no? De esta izquierda de las Magdalenas, populismo de rostro humano, ¿no? Pues ahora ella, digamos, ya luchó, ya ejerció de jefa o subjefa de la oposición de forma muy dura. De hecho, es suficiente preguntarle a Fejó, que opina, digamos, de cómo eran aquellos debates parlamentarios. Y en este libro cuento algo porque he ido analizando aquellos debates y realmente eran sorprendentes. O sea, era la antesala del populismo, fue pionera de Podemos fundamentalmente. Pablo Iglesias viaja a Galicia siendo un muy joven activista de izquierda unida, elegido por Yolanda Díaz para llevarle la campaña del año 2012. Es una campaña absolutamente pionera porque ahí ya se escribe la historia de Podemos. Se escribe la introducción. Hay muchísimos elementos comunes. No voy aquí a decirte cuántos son, pero son muchos. Entonces ella ejerció aquello. Luego, inteligentemente, nada más entrar en el gobierno, se quitó, digamos, las vestimientos de opositora y pasó a la de mujer de gobierno, dirigente de gobierno. Y ahí fue donde Irene Montero empezó a sospechar de ella. Porque veían que Yolanda Díaz tenía una agenda propia, una agenda paralela, se desmarcaba de las polémicas de Podemos. Empezó ese cambio también estético de lo que tanto se ha comentado, digamos, este aprecio por la moda y por tal. Porque, claro, ella está comunicando algo diferente. Te está comunicando, bueno, ahora estoy en el gobierno, ahora te puedes fiar de mí. Tiene la carambola increíble de la reforma de trabajo, de la reforma laboral. Reforma laboral, en fin, sorprendentemente, ella reivindica una reforma laboral que aplaude hasta la COE. O que, en fin, que el Partido Popular dice, bueno, Calviño dice, en realidad es mi reforma laboral. Por lo tanto, realmente estamos en una feria de contradicciones y con una política muy hábil en cambiarse de piel. Yo, en el epílogo, hablo de, en fin, de esta estrategia del caimán. O sea, cambiarse constantemente de piel en función, digamos, de por dónde va la corriente. Por lo tanto, podemos tener una Yolanda Díaz jefa de la oposición, podemos tener una Yolanda Díaz ministra, podemos tener una Yolanda Díaz presidenta del gobierno, que es lo que ella desea profundamente y que es su plan original de política. O sea, no está en la política para liderar un pequeño grupo parlamentario heredero de lo que hizo Pablo Iglesias. Ella quiere dar el asalto al espacio de la izquierda, claramente, porque entiende que el Partido Socialista tiene un problema con Pedro Sánchez enorme, un líder desgastado, un líder no querido por los suyos. Ella está llegando en muchas agrupaciones socialistas, está logrando el apoyo de muchos jóvenes socialistas, esto lo dicen los propios dirigentes del PSOE. Y quiere proyectar una idea de una nueva izquierda, que luego es, digamos, al fin y al cabo la receta de antes, pero modificada, digamos, con dos o tres elementos nuevos. El ecologismo, el feminismo, un nuevo laborismo, habla mucho del nuevo laborismo, ya verás cómo será uno de los temas de campaña electoral. Y tiene, en fin, algunos ejemplos europeos. En Francia, el PSOE francés ha implosionado, ha desaparecido. En Grecia todavía tenemos... ¿Ella se ve a sí misma como la Melenchon española? Yo creo que sí, quizá con un perfil no tan reivindicativo como el de Melenchon, porque considera que cuanto más reivindicativo eres, tienes un núcleo duro de votantes, pero pierdes a otros votantes y por eso tenemos a esta Yolanda Díaz descafeinada, esta izquierda descafeinada que vende fundamentalmente Yolanda Díaz y que apela tanto a las tradiciones de una izquierda no socialista, por lo tanto comunista, poscomunista, lo que es la tradición de Izquierda Unida, dirigentes y tal, pero también apela mucho, intenta hablar mucho a los jóvenes. Entonces, ecologismo, o sea, intentar robar al PSOE estos votos. ¿Y el PSOE se va a dejar fagocitar? El PSOE en España es mucho PSOE. El PSOE en España es mucho PSOE. Yo creo que es una operación difícil y compleja. Pero hemos visto como hace pocos años casi Pablo Iglesias le da el sorpaso a Pedro Sánchez. Yo creo que el PSOE va a tener un problema muy serio si Pedro Sánchez pierde estas elecciones. Porque Pedro Sánchez, el problema de Sánchez y del sanchismo, que es algo que yo voy diciendo incluso a ellos, digo, es que el problema no es tanto la política que ha hecho este gobierno, economía, tal, el COVID, no COVID, ni siquiera la política de los pactos, que también algo sobre el PSOE no ha reflexionado. Pacto con Bildu, pacto con Podemos, tal. El problema del sanchismo es un problema de clase dirigente. Sánchez se ha cargado una clase dirigente del PSOE, antaño, y ha promovido una nueva clase dirigente. Las listas electorales que tiene ahora en el Congreso son perfiles puros sanchistas. Es verdad que los políticos pueden cambiar bandera. Pero tenemos referentes del gobierno actual que yo creo que son el verdadero problema, el verdadero talón de Aquiles, de Pedro Sánchez, personas que salen en televisión, Bolaños, Pilar Alegría, la referente de Podemos de política de igualdad. Son personas que yo creo que generan muchísimo rechazo popular. Y para el PSOE va a ser una travesía en el desierto superar el sanchismo. Ahí va a jugar Yolanda Díaz. Tiene cuatro añitos para lograrlo. Bueno, pues si quieren ustedes saber el desenlace de esa batalla que se aproxima entre Yolanda Díaz y lo que quede del PSOE después de la marcha de Pedro Sánchez, ya saben, Yolanda Díaz, la seducción del poder, de Luca Constantini publicado por La Esfera de los Libros. Y antes de irnos, pues déjenme que haga una recomendación para los que hayan tenido una noche larga, por ejemplo, de fiesta de despedida, por ejemplo, si te echan de la vida política, yo que sé, Irene Montero. ¿Ha terminado usted cansado con alguna copa de más? Bueno, pues ahora en Naturhaus llega en exclusiva Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que nos impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es. Don Luca Constantini, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Estoy seguro de que su libro tendrá tanto éxito como los dos anteriores y le emplazo para otra ocasión. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, queridos televidentes, por estar con nosotros un domingo más con España, a vueltas, aquí en Distrito TV. Les espero la próxima semana. Un abrazo y hasta entonces. Un abrazo y hasta entonces.